Bienvenidos a player 2, donde verán gameplay, reseña y más, este es el bonus stage, el DLC, el capítulo extra de la sección de videojuegos de juegos, juguetes y coleccionables, comenzamos. Bueno, ahora nos dirigimos a enfrentarnos a uno de los jefes más difíciles, en teoría de esta primera parte de Dark Souls, que es el Capra Demon, solo terminamos de bajar esto, algún día, ahí está. A ver, a ver, a ver, vengo para acá perros, eso, toma. Y hay otros dos por aquí, debe venir el otro, ahí está. Hijo de ti, no saltes. Y el otro, ah, muy bien, gracias, ahí viniendo. ¡Órale! Toma. A ver, vamos a seguir recorriendo este lugar. ¡Quítense, montoneros! ¡Ah, qué... sí, páquense! ¡Órale! Es que me está pegando. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Toma! Eso. Ahora sí, ya todo limpio. Por ahí se ve la entrada del Capra Demon. A ver qué nos encontramos por aquí. Nada. ¡Ay! ¡Sí! ¿Qué es el... Ok, bueno. Adiós, perro. Uh, mira, ropa nueva. Eso. Ahora sí, ahí está la entrada del Capra Demon. Pero antes, tenemos que ir por unos tipos que están acá. ¡Toma! ¡No! ¡Qué po... ¡Ah, qué... Toma! ¡Ah, no le pude hacer Backstab! Deja de lanzarme tus... ¡Cucadas! ¡Eso! Bueno. Un hito en menos. Vamos por el Capra Demon. ¡Ok! Bueno. El truco con el Capra Demon... Es primero... Matar a sus perros. Correr hasta acá arriba. Aquí, aquí, aquí. En la partecita aquí de la puerta. ¡Hijos! ¡No, no, no, no! ¡Júrate! ¡No! Ya valió. Ok, la canción. Se cayó, se cayó el Capra Demon. Vientos. ¡Órale! ¿No le dio? ¡Ah, pero matamos a los perros! No, ya, 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 ya está hecho. Ya, ya valió el Capra Demon. Vente para acá. ¡Eh, jele! ¡Toma! Está ya, ahorita uno, dos por tres, no lo echamos. Ahí está. Otra vez. Ahí viene. ¡Top! ¡Ah, qué... ¡Oh! A ver... No, 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 no. Recuperate, recuperate. ¡Au! ¡Au! ¡Toma! No que no. Ahí está. Bueno, pues es complicado porque pega bien duro, pero... Ya lo matamos. Vale, de la victoria. Bueno, ya. Bueno, ya lo matamos. Bueno, ya lo matamos. Bueno, ya lo matamos. Bueno, ya lo matamos. Gracias por ver el video